En este video de Elio te hablaremos de aquellas cosas que más odian dos de las niñas más populares de las redes sociales Kima Sofía Pantoja Loaiza y Salomé Feria Estas son cuatro cosas que Kima Pantoja odia con todo el corazón 1. Estar lejos de su papá Y es que en varias ocasiones la hemos visto soltar tremendo berrinche al ver que Juan se despide de ella Incluso por videollamada Muchas veces ni su mamá la puede calmar 2. Los lugares con mucha gente Y esto te lo digo porque en su primer cumpleaños se asustó al ver tantas personas Y recientemente en el 1313 Tour de sus papás se espantó cuando vio a tantos fans 3. Que no la dejen jugar Y es que como todos los niños, Kimita suelta gritos desgarradores cada que se la llevan del parque O no la dejen jugar con sus muñecas cuando ella quiere Como en este video donde Juan le dice que es hora de irse a casa y la pobre se pone a llorar 4. Odia que abracen a su papá Y de hecho los tela a tal punto que rompió su muñeca favorita cuando llegó con mini JD Y atacó salvajemente con sus manitas a varios de sus amigos cuando estaban platicando con Juan Ahora cuéntame otra cosa que sepas que odia a Kimita Estas son 5 cosas que odia Salomé Feria 1. La mostaza Tan solo ve el berrinchito que se echó porque Carlos le dio una papa con este condimento 2. Las verduras Siempre es todo un ritual para sus papás hacer que Salo se coma sus vegetales Por eso juegan con ella y le ponen películas para entretenerla mientras tanto 3. Las vacunas Y es que Salo pega tremendo berrinchito cada que le toca visitar al doctor y ve una jeringa Por eso Carlos es super bello papá y la papacha para que se deje inyectar 4. Romper las reglas Sin duda esta chiquita no tolera que la gente haga las cosas de manera incorrecta Como esta vez que regañó a otra niña en una alberca por salirse por el lugar equivocado 5. Las bromas Esto te lo digo porque Carlos en varias ocasiones le ha hecho bromitas que hacen que termine llorando Ahora cuéntame algunas cosas que odies tú